This is the Spanish version of Nothing can stop me, I'm all the way up 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 Nothing can stop me, I'm all the way up Sigo demasiado duro y abusando del sistema Montándole presión cada vez que suelto un tema Cocinando día y noche, nunca bajo las candelas Y el producto que reparto socio es crema de la buena Esto es fuego, palabrea con un palabreo distinto Algo fuera de lo normal, cosa que jamás han visto Me trepo con cualquiera y como quiera salgo invicto Joden con lo que es mío y de seguro que hay conflicto Buscándome los pesos porque paso que estoy puerto Solitario en el trayecto, triplicando el presupuesto Aumentando cobertura socio al 100% Y al que se ponga abierto va directo al pavimento Inyectando las sustancias que hace que la calle arda Subiéndole los voltios en cada descarga En fila como zombies cada vez que Cali manda Están cortos de mech y la ventaja ya es de yardas Yo sigo aquí y no voy a parar No voy a parar No voy a parar Yo sigo aquí y no voy a parar Si se comparan con lo mío no componen ni un carajo Se han jodido 10 años y de eso no han sacado un tajo Cantan hasta de gratis cabrones me dan es pena Dicen ser uno duro y no bajan pa' la candela Yo me la engancho voy sin miedo y listo para el safari Los ubico y sin rodeos o se oleja acabo el party Aquí se bate el cobre y sin reposo alguno La lucha es imparable y no me confío en ninguno Cansado de sobrevivir me puse pa' vivir Legal o el ilegal el millón vamos a conseguir El tiempo corre ya soy padre y por ella toca seguir Conseguirle pa' la uni pa' que bien pueda vivir Soy guante de oro pa' el José Wee de sangre campeona Me adapto a cualquier clima y no creo en jefes de zona Aquí el que más controla el que más fácil se muere Traicionado por los panos por sus propias mujeres Yo sigo aquí y no voy a parar I'm all the way up I'm all the way up Yo sigo aquí y no voy a parar Yo sé que muchos no me quieren y eso es lo que me motiva A seguirle metiendo all the way yo voy pa' arriba No me hablen trayectorias cuando siguen cero milla Carechimba tumba el fronte y ábrele paso a Godzilla Quejones en candela cada vez que me aparezco Riego la bestia y vuelvo y desaparezco Actos de magia en el cual lo compadezco Y le doy su merecido a los que me frontean en esto Me subestiman, se van feo y el choque es inevitable Se ahorcan ellos mismos, quedan colgados del cable El concepto no es el mismo, como que le falta guía Tienen poco fundamento, nunca ven la luz del día Se conforman con muy poco, yo voy por lo que es bastante Dejando mi huella y cada paso es de gigante Cosa que te alimenta la envidia hacia este cantante Cabrones, no estoy fácil de lentir en pa' delante Nor ka bendito, nunca ven la luz del día 善